Hoy agradecemos muy esencial a mi compadre El Borrego, a toda su comitiva. Para mi carnal, hoy le mandamos un saludo muy esencial a la gente de Izúcar de Matamoros, que nos acompaña, sí señor, la banda de Izúcar de Matamoros, que hoy también se dejó venir, la gente que hoy nos acompaña, la banda del Instituto Federal, la banda Chilanga, que bueno, pues hoy nos están haciendo el favor de acompañarnos, muchas gracias a toda la banda, que bueno, pues hoy, el saco de nosotros, y bueno, vámonos rápidamente con más música, para que ustedes sigan bailando, para que todos ustedes se la sigan pasando a todos margarintos esta noche, por parte y conducto de Bernardo Murino, sonido cañaveral, sí señor, nos vamos a ir con ese tema sabroso que nos dice, se llama... Ahora sí que todo el mundo agarra en pareja y vámonos al centro de la pista, la cumbia de los carnavales, dice M, Izúcar de Matamoros, dice esa noche, la gran familia, dice, dice para la maldita 610, dice noche, dice para el Fesca, a San Norris o Barrio, dice pura gran familia, de la quinta avenida, puros niños malinotes, y con ese, sonido cañaveral, dice cuando salí de mi casa, mi madrecita me dijo, venga a representar a toda la organización, famosotes de pasaje, esa noche, toda la perra vida, puros famosotes, puros famosotes, puros famosotes, puros famosotes, venga para Chaparrí Daddy, Nacho Londrina es el, chica sexy, la diabla, la güera, la party, Chey, Pelón, Tarzán, Saúl Junior, Rustic, Santana, Esnume, lo dice el jefe de jefes, Pocho, todo el barrio, el seme, y Zúcar de Matamoros, y se para el pico, háblame como hombre que vos, para el presa, y Zúcar de Matamoros, así se hace, así se hace, y el sonido del guioncito, mi compadre Tito, así se hace, así se hace, y el sonido del guioncito, vámonos para el pinche, quítanos al cielo, recordando cuatro inquietos y primos, una gran familia, hasta el cielo, siempre lo recordaremos, puro Brooklyn Barrio, esa noche dice, sonidos hay muchos, pero como cañaveral ninguno, esa noche para el famoso, Paquito, el Greyas, el famoso azul, chamacos del sabor de Zaylado, la caña barriota de corazón, sonidos, cañaveral, y esa noche para el sonido, poder gitano, al señor Jersey, y el gola voz, de parte de Chaparrita, y el gola voz, del que, el sonido poder gitano, no canta, del que suspira, la gente de Guatemala, que bonito es carnaval, y separarse, el biocuma y la calanza, y matamoros, y suger de matamoros, una bachanda, todo el barrio de la SM, y suger de matamoros, zandiaguito, mi huacán, el tito, el presas, el morro, el che y el lobo, el niño, morir suger de matamoros, esa noche para niños malos, la maldita Zaylado, una gran familia, morir su barrio, que bonito, que bonito, carnaval de Plascala, así se hace, así se hace, así se hace carnaval, así se hace, así se hace, así se hace carnaval, y ese para toda la maldita VIP, y el famosísimo Checo, Asatulcingo del Dólar, esa noche la gente de Morelos, para Carmen Morales, María Aguilar, un saludo para el Boti, el Boti, el Boti Junior, y ese puro santañote, la gran familia mexicana, la gente de Pansay Patterson, cuatro inquietos y primos, lo dice el payasito, dice saludos para la reina, y a Jaira, para Fernando, Susi, la coqueta, para Pedrito Paner, Edwin, Alex, sonido macho, el beatbox, la familia Paricio, esa noche la banda de Filadelfia y Cante, que, 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 sonido cañaveral, un saludo para el Topollillo a Zapuebla, a Yutla, González, y ese cañaveral, un saludo perrón para Lucy, el parte de Yori, Dice para el sonido, Olga Sanz, mi compadre Antonio Reyes, la banda de Morelos, compadre oyendo la voz del que suena, para mi carnal, Víctor Méndez, orgullosito, el azúcar de Matamoros, esa noche la dinamcia Lino, sonido de Sroger, en Filadelfia, Dice para, para la familia Santos, de Pirocuma, Puebla, de parte del Gato, dice que bailen las luces, que retumbren las bocinas, desde tu cabina te saludamos, la organización Sonideros de Barrio, dice para el sonido Pantera, Andy Carrillo, la dinamcia Carrillo, y Barra, hoy y siempre, sonido cañaveral, dice, puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso, y ahí llegó el Anita Pérez, así se hace, así se hace, así se hace carnaval, así se hace, así se hace, así se hace carnaval, ya se va, ya se va, ahí no se acompaña mi brother, sonido sabor latino, entre luces, cables y bocinas, llegó el chicón de las cabinas, para el famoso Cruzito, payasín para Juan, sureño 13, la banda de hoy presente, que nos acompaña,